Y ahora comentamos algo, que es, a mucho le va a doler y mucho va a sentir, pero vemos que el Colegio Médico Dominicano, en manos de nada más y nada menos, que el único, el único que ha presidido en más de dos ocasiones ese gremio, también, Waldo Ariel Suero, ante muchos retractores, muchas personas que no le reconocen ese valor, pero ha sido el único gremialista, presidente del Colegio Médico, que ha conseguido algo, o sea, algo para la clase médica dominicana. Y hoy siento que debo de pedirle disculpas y siento que debo de decirle gracias, porque yo como siempre fui una persona, en eso soy coherente, que odiaba las huelgas, las huelgas médicas, ya que este era en detrimento, no importa quién hiciera la huelga, si fuera Waldo, si fuese cualquiera, de cualquier, de lo que ha pasado por ahí, siempre estuvo en contra, porque el único perdedor en esto era el país, era la clase pobre, era los usuarios, los pacientes del sistema de salud. Y hoy, ayer, día de ayer, algo histórico, algo nunca visto en la historia del gremio dominicano, donde ha conseguido un aumento salarial sin tener que dejar los hospitales, sin tener que abandonar la clase que nos necesita, que son los pacientes pobres, sin hacer daño a lo que nosotros como médicos debemos de valorar, que es nuestro paciente. Y, al día de ayer, históricamente, es una foto que deberíamos guardar, donde se ve a Waldo Bariel Suero, junto al presidente de la República, sin ojos de amenaza, sin cara de buenos amigos, sino en una conversación donde existe, donde el diálogo era lo principal. Siempre dije que el diálogo debería ser fructífero y no llegar. Un presidente que cede y un gremialista que cede también ante la situación del país. El Colegio Médico, históricamente, ha conseguido hoy, el día de ayer, un 30% de aumento de su salario, incentivo por antigüedad, que eso es algo que debió ser hace mucho tiempo, y retirar, salir, cuando ya ha cumplido, cuando ya ha entregado su vida a la salud del pueblo, irse con su último sueldo intacto. Es histórico. Dolor a quien no dol... Miren esa fotografía. Dolor a quien dolor tenga, pero Waldo va a ser siempre el caballo de batalla del Colegio Médico Domenicano. Y un presidente, vuelvo y lo repito, que se vio cara a cara con él, que se... Ustedes nunca, 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 vieron un gremialista, a menos que no sea un... de los que han pasado, que se le han entregado al Estado, donde conocemos un presidente del Colegio Médico que en el pasado, que, Víctor, si yo te pregunto quién es, tú no lo conoces, porque nunca salió ni siquiera en los periódicos defendiendo el gremio. Se le dio la oportunidad por un momento histórico, y sin embargo, ni fu ni fa. Pero nuevamente digo, el problema de la suelga era que no había oído, no había oído en los gobiernos pasados. O sea, no escucharon, no hablaron, no razonaron. Aquí se habló, aquí se razonó, aquí un presidente que escuchó, aquí un gremialista que aceptó porque sabe que es lo correcto y no sufrió el pueblo dominicano con huelgas, no sufrió el pueblo dominicano con falta de asistencia médica. ¡Felicidades a los dos! ¡Felicidades a los dos! Porque un diálogo no es de uno solo, un diálogo es de dos personas, no un monólogo, como habíamos visto durante toda la historia. El presidente hablando por un lado y el gremialista hablando por el otro lado. Ahora no. Ahora fue diferente y miren los frutos. Así que felicidades al Colegio Médico y felicidades al presidente por tener oídos para la clase médica dominicana. Así es. En ese mismo orden, yo creo que sí que hay que felicitar tanto al presidente de la República, Luis Abinader, que recibió, ¿verdad?, en Palacio, en el Palacio Nacional a Waldo Ariel Suero, que todo el mundo conoce la trayectoria de un hombre aguerrido como gremialista al frente del Colegio Médico dominicano. Pues hay que decir, vamos a asumir que Waldo depuso esa actitud en un sentido violenta de guiar el Colegio Médico porque toda la huelga, toda la huelga. Bueno, gente que le cambió el apellido a Waldo Ariel le ponía que era pero qué bueno que vamos a decir que se dejó asesorar, que quienes los asesoran a Waldo pues le hicieron entender que el diálogo es lo que conduce a la tranquilidad y el pensamiento evoluciona el pensamiento evoluciona y la actitud como se demostró en el día de ayer de ahí de esa reunión donde ustedes ven una foto histórica así mismo como un acuerdo histórico que en el día de hoy once y media de la mañana más o menos se va a firmar ya de manera oficial ese acuerdo entre el Colegio Médico representado por Waldo y el presidente de la República Luis Abinader así que qué bueno también nosotros pues felicitamos esa actitud y eso es una muestra de que con huelga no se logra absolutamente nada ojalá que otros gremios asuman y copien esa actitud vamos a dialogar como dice Sergio bueno el oído del presidente vengan vamos a dialogar porque a quien menos le interesa a quien menos del que tal vez más preocupado esté es el mismo gobierno de que no se den ese tipo de situaciones vamos a ponerlo de acuerdo y la fiesta en paz ahí está qué bueno que se firmó ese acuerdo y sin que los médicos estén en su casa sin salir al frente de los hospitales sin ningún tipo de problema se llegó al acuerdo lo que querían los médicos y se va a seguir entiendo yo consiguiendo cosas con el diálogo porque con el diálogo es que se logran las cosas no con la huelga ni con la tiradera de piedra mira la presencia de aquí de Luis Rosario el director provincial de salud donde él decía que esa 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 tenacidad y esa agresividad en cuanto a los operativos en el tramo que resta de esta navidad porque las expectativas es de que de que este este virus pues siga contagiando a muchas personas sobre todo pues la irresponsabilidad en esta época la cantidad de personas que se dan a las calles la gente cree que se va a acabar el mundo y ciertamente se puede acabar para usted que se está poniendo en riesgo la vida suya y las de los demás sin tomar en cuenta las medidas que han sido tomadas por las autoridades sanitarias así que eso que decía Luis está muy correcto ahora lo que yo espero es también que nos que esas medidas se hagan cumplir a todos por igual y pongo el ejemplo que no se haga por ejemplo porque esto parece por clase social si nosotros comparamos por ejemplo la boda del 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 santo domingo constituyente y la comparamos con la boda de yerbabuena en san jose de las mata entonces hay una diferencia abismal en yerbabuena san jose de las mata 49 personas fueron apresadas el protocolo el protocolo es una es una decisión por ley que no que no tiene división entonces 49 oye 49 personas en yerbabuena san jose de las mata fueron apresadas porque violentaron las normas establecidas precisamente en una boda entonces si comparamos la de san jose de las mata de un campito yerbabuena con la que se hizo en santo domingo country club en el mismo fin de semana entonces es una diferencia muy abismal entonces la señal son iguales son iguales había amores las normas son iguales para todo el mundo igual ahora que la cumplan o no la sanción del régimen de consecuencias es igual no no es cierto esa es la señal que ha mandado el gobierno desde que asumió el poder el pasado 16 de agosto de que las cosas se hagan bien hechas entonces a las autoridades encargadas de que las cosas la ley se cumpla pero que sea para todo igual que no haya discriminación que si en el más alto nivel se están violando consecuencias que se va a humilde el sector de cualquier país no se está violando está violando consecuencias para que la fiesta como yo digo vaya en paz y todo el mundo pues se sienta y siga sintiéndose optimista y complacido con lo que hasta ahora ha venido exigiendo el gobierno yo vuelvo y voy a reiterar esto porque a veces como hemos opinado y hemos resarcido muchas cosas que se ha hecho en los últimos 100 días 120 días en este país y me gusta que lo que yo diga no necesariamente tiene que ser la verdad no necesariamente tiene que ser lo correcto pero si ha pegado a las normas y a mi interioridad a lo que yo pienso y lo que veo pero si y es como el día de ayer le dijimos las cosas como tienen que ser a esa decisión y a esos ruidos que ha tenido el estado que ha tenido su ruido y debe eliminar esos ruidos ruidos que son fáciles de eliminar no se lleve el presidente vuelvo y le digo de que la herencia histórica política no se lleve de que este aportó para la campaña se fajó en la campaña no eso no le eso no le confiere inmunidad para que deteriore un gobierno tan joven un gobierno que da repunte y da esperanza al pueblo dominicano y son ruidos fáciles de eliminar elimínenos señor presidente porque al fin y al cabo quienes nunca oyeron el país quienes nunca hicieron lo que hicieron y lo que hicieron que usted sea presidente porque no fue el pueblo fue la mala actitud de lo que estaban que hizo que el pueblo votara a favor suyo usted es un presidente del pueblo así es que y será aplaudido mientras sea así ahora si comete los errores se lo vamos a decir por aquí como debe ser igual yo no tengo predilección para opinar y para decir lo que pienso ni con mis ambiciones sobre todo sin exageraciones pero los ruidos que usted tiene debe eliminarlo los ruidos que hay son ruidos fácil no son imprescindibles para que este país marche sino para que este país marche adelante mejor así que resaltamos lo bueno pero también lo malo lo decimos no tenemos colores en nuestras lenguas ni en nuestros pensamientos vamos a una iel el el